Música Con la finalidad de explorar las posibilidades de establecer acuerdo de colaboración entre la Universidad Tecnológica de Panamá UTP y la Universidad Zamorano de Honduras, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre los rectores de ambas universidades. La reunión tuvo lugar en la rectoría de la UTP y contó con la participación activa del ingeniero Héctor Montemayor, rector de la UTP, y el doctor Jeff Landersley, rector de la Universidad Zamorano, quien se hizo acompañar por el doctor Isaac Ferreira, director de Desarrollo Institucional de Zamorano, y el ingeniero Humberto Cerrut, representante de Zamorano en Panamá. Al inicio de la reunión, la ingeniera Aris Castillo, directora de Relaciones Internacionales de la UTP, dirigió la presentación para los invitados de la oferta académica de la UTP, sus relaciones con otras universidades, su centro de investigación y su infraestructura a nivel nacional. Al concluir la reunión, el ingeniero Montemayor Abrego expresó lo siguiente. Bien, efectivamente, hoy tuvimos la visita y cortesía del rector de Zamorano de Honduras a la Universidad Tecnológica, en el cual establecimos una muy buena conversación de las posibilidades que pueden darse de colaboración entre el Zamorano y la Universidad Tecnológica de Panamá, especialmente en las carreras de ingeniería de alimentos forestal, que son carreras en que ellos han contribuido al desarrollo de Honduras durante muchos años y que nosotros en la tecnológica estamos iniciando. Se ha hablado del desarrollo de pasantía de estudiantes, pasantía de profesores, desarrollo de investigaciones conjuntas y intercambio de información para que las dos organizaciones educativas puedan beneficiarse de las experiencias de cada una de ellas. Por su parte, el doctor Lanzesle destacó. La verdad es que Zamorano y la UTP han tenido programas en los años pasados, por ejemplo, casi hace 10 años atrás, un diplomado enfocado en la parte de ingeniería, agua. Queremos retomar esta relación, esta alianza. Se sabe que UTP es una universidad de calidad y eso es algo muy importante para Zamorano también. Nosotros exigimos calidad. En realidad, en el transcurso de los 76 años, solo se han graduado 8.700 Zamoranos, pero se escucha hablar de ellos, ¿por qué? Por la calidad del profesionalismo, del éxito que han tenido los graduados Zamoranos en distintos países. Por la UTP participaron en la reunión el ingeniero urbano Alaín, director del Centro Regional de Azuero, la ingeniera Brenda Serracín de Álvarez, coordinadora de los centros regionales, el doctor Wesley Tejedor, director del CEPIA, la doctora Alma Chen, vicedecana de investigación por radio y extensión de la Facultad de Ciencia y Tecnología, y el ingeniero Francisco Sedeño, profesor en el Centro Regional de Azuero. ¡Gracias!